Estamos con la deportista de alto rendimiento, Pátima del Ángel Palacios, quien es secretaria técnica del Instituto Veracruzano del Deporte. Nos va a comentar cómo ha impactado los programas de gobierno para los jóvenes que quieren destacar el apoyo que se les da. ¿Cómo ves a la juventud participante? Bueno, realmente hay mucha juventud con deseos de participar en todo el estado de Veracruz. Hay mucho talento deportivo. Realmente yo creo que se debe hacer un análisis muy específico de cada región porque tenemos o podemos tener representatividad en los Juegos Centroamericanos respecto de los apoyos. Bueno, la situación ahorita del estado de Veracruz es un poco complicada en el sentido de que es un poco difícil la crisis económica, no solamente en el estado, sino en todo México, esto generalizado a nivel mundial. Pero créeme que se están haciendo los esfuerzos necesarios, incluso el director del Instituto Veracruzano del Deporte, el presidente Rafael Buenca Reyes. Ahora sí, como dice, ha estado estirando la liga hasta donde se puede porque hay mucha demanda, hay muchas peticiones y se le trata de dar cobertura a todo lo que se pueda. Realmente, muchas veces la parte económica no es muy importante, sino la atención que nosotros como servidores públicos les podamos dar a los atletas haciendo a la ciudadanía que se acerque con nosotros. Así que pues, ahora celebrando lo que es la independencia de México que ya en próximas fechas se acerca y ayer con el paso de la flama panamericana, de la cual yo tuve el orgullo de ser una de las revistas que portaron la flama, créeme que se reforzaron mucho los valores de amistad, de respeto y de éxito que debe de haber entre los jóvenes y entre toda la ciudadanía en general. ¿Cómo describes tu experiencia en el servicio público y lo que has logrado a nivel mundial de ser la primera mujer latinoamericana en llegar a Polo Norte? Bueno, antes que todo soy atleta. Realmente yo creo que el ser atleta me ha dado muchos valores, me ha formado en cuanto a disciplina y esa disciplina la he tratado de implementar o llevar en lo que es la función pública. Creo que no soy una funcionaria pública común porque pienso como atleta, porque siento como atleta, porque me gustaría resolver los problemas o la problemática que se presenta en el deporte. Yo sé que pues a lo mejor no puedo cambiar en la totalidad de esto, pero sí puedo cambiar el metro cuadrado donde me muevo y pues con la colaboración de todos mis compañeros, pues estamos haciendo un muy buen trabajo. Muy bien. ¿Algo que desea agregar Fátima del Ángel Palacios? Bueno, a la juventud que practique deporte. Realmente el ser atleta de alto rendimiento deja satisfacciones muy grandes. Independientemente de que se practique deporte, además de valores, pues una excelente salud. Así que practiquemos deporte que siempre cuando lo hagamos se nos van a generar lo que son las endorfinas, que es lo que es conocido como la humor y la felicidad y nos vamos a sentir muy bien.